¿Quieres jugar a un juego, Tara? Puertas abiertas. Puertas cerradas. Puertas abiertas. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Dega? Se está repitiendo. Tres ataques llevamos. ¿Tienes pistola? Soy Sidney Prescott, claro que tengo. Hay algo que parece distinto esta vez. Samantha, soy... Ya sé quién eres. Esto lo he vivido. De cerca. Así es tu vida ahora. Sea quien sea el asesino, no dejará de perseguirte. ¿Lista? ¿Para esto? Nunca. ¡Para! ¡Espera, tío! Hay ciertas reglas para sobrevivir. Los ataques han sido a gente relacionada con los asesinos originales. No sé qué relación tendrá con nuestro pasado, pero nos ha traído otra vez hasta aquí. Y no pararé hasta verlo muerto. ¡Cuidado! Hola, Sidney. Es un honor. Guido, Fundación 2 Diamante, Eso me abresa la frutatilla. La profundidad es más que hacemos esto. Nos sentimos a wenn la clаемidad deем確ir la frutatilla.